Buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía Pino Mora, estudiante de geología de la Universidad Católica de Temurco, ilustradora y fundadora de la página SketchUp Geology. El día de hoy vamos a tener de invitado especial a Javier Ojeda, quien es geofísico de la Universidad de Chile y está haciendo su doctorado en este momento sobre sismología. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Sofía, bien, ¿y tú? Gracias. Muy bien, gracias. Sabemos que eres geofísico y me gustaría saber y que nos contaras cuál ha sido tu motivación de querer estudiar esto y tu experiencia como tal. Bueno, igual es loco porque yo en cuarto medio o antes de entrar a la universidad, cuando uno está con todo ese estrés de la PSU, no tenía idea que existía la geofísica, ¿para qué te voy a mentir? No, nunca había escuchado nada relacionado, quizás geología, muy lejano. Lo que pasa es que yo estudié en un colegio que, bueno, voy a cambiar la diapos, estudié en un colegio que, bueno, era de puros hombres, un colegio en Santiago, a pesar de que soy de Puerto Montt, estudié en un colegio en Santiago que es el Internado Nacional Barro Arana. Y en mi generación decidieron, tuvieron la brillante idea de colocar a todos los mejores alumnos en un solo curso. Y quedé en ese curso y era un curso matemático. Entonces, este curso matemático de puros hombres, año 2010 estamos hablando, bueno, 2009, 2008, 2009, 2010, todos querían estudiar ingeniería civil en Minas. Y además, bueno, como habíamos hablado antes, el INBA es como el patio trasero de la USACH. Entonces todos querían estudiar ingeniería civil en Minas en la USACH. Y yo dije, pucha, bueno, voy a estudiar ingeniería civil en Minas, voy a seguir la corriente y voy a estudiar con mis compañeros allá. Pero en mi último año del colegio, en cuarto medio, cuando uno ya tenía todas esas dudas y estaba pensando en la PSU, ocurre el terremoto del Maule, el terremoto del año 2010, el S27F que seguramente todos en la zona centro-sur de Chile conocemos. Y yo sentí el terremoto de una manera similar a este registro que grafico acá. Es un sismo magnitud 8.8, fue un sismo magnitud 8.8, pero que tuvo una característica muy peculiar, cercano a la zona donde vivo, yo vivo en Cerro Navia, y este es un registro en Maipú, podemos decir que en el sector poniente más o menos, similar, que las amplitudes del terremoto fueron tan abruptas como en las cercanías del epicentro. Y bueno, así partió mi año 2010, preocupado también de muchos compañeros que eran internos, que vivían en Concepción, en la cercanía donde ocurrieron los mayores deslizamientos, haciendo canasta de comida, qué sé yo. Partió mi 2010, y con un terremoto, y a fin de año di la PSU. Di la PSU, me fue bien, me alcanzaba el puntaje para la Universidad de Chile, que era algo impensado, y bueno, entré. Entré y entré de los últimos. Si entraban 780 estudiantes a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, o Buchev, yo entré 770, una cosa por el estilo. Y bueno, para quien no conoce cómo funciona Buchev, uno entra a un plan común, entra a un plan común de ingeniería y ciencia. Entonces tiene los mismos ramos comunes, por así decirlo, con cualquier otra ingeniería, civil, computación, eléctrica, y además hay cuatro ciencias, que está astronomía, está física, está geología y geofísica. Y yo no le di bola a ninguno hasta que pasó mi segundo año de universidad probablemente. O sea, yo estaba concentrado en el plan común, todavía no tenía idea de qué estudiar, y simplemente tomé y tomé ramos de diferentes carreras. Tomé incluso ramos de geología, hice un semestre de geología, y me di cuenta que, no, por ahí no iba mi camino. O sea, yo tenía este bichito, esta idea de estudiar terremotos, y dije, o sea, geología puede ser una buena opción, pero en realidad el primer semestre, con ramos que igual era un poco más químico que físico, desistí. Y en ese mismo semestre tomé un curso de geofísica general, bastante bueno, lo tomé con el doctor Jaime Campos, y ahí me interesó mucho más la sismología. Entonces, decidí avanzar en geofísica, en esta carrera que es bastante bonita. Y así entré al departamento de geofísica, que lo comparte también con los ingenieros civiles, que uno lo puede ver ahí en blanco, en calada, en pleno Santiago. Ah, un detalle. Yo, la primera vez que vi la universidad fue literalmente mi primer día de clase. No la conocía, no tenía idea. Había pasado por ahí, pero no tenía idea de que era la universidad, porque está al lado del Parque O'Higgins, y está al lado de Fantasilandia. Pero nunca me enteré de que era una universidad. Jamás. Ese era mi contexto. Entonces, claro, ahí partió mi bichito por la geofísica, y mi bichito también a miras o a puertas de estudiar terremotos. O sea, de empezar a hacer cursos de sismología, de sismología teórica, de observacional, o cosas por el estilo. Eso. Creo que se quedó un poco pegado la señal. Bueno, muchas gracias Javier por esa experiencia. Y, ¿me podrías decir cómo sería una introducción simple a la geofísica y las ramas que las componen? Ya, de hecho, espera. ¿Todavía seguimos en vivo, o no? Sí, en vivo. Bueno, mi presentación abarca básicamente dos temas. El primero es, ¿qué es la geofísica? Porque, o sea, de partida, los geofísicos somos súper poco, en comparación a cualquier otra carrera. Muy, muy poco. Y quiero explicar bien qué hacen los geofísicos, porque en realidad, como ayer decía Cristian, en su presentación, que estuvo muy buena, los geofísicos somos como bichos raros. O sea, son como los bichos raros del carrete, así como, oye, ¿y cuál es tu profesión? No, yo soy ingeniero comercial. Ah, no, yo soy geofísico. Ok. Entonces, es como medio extraño. Me gustaría explicar eso, qué es la geofísica, y además, ir de lleno como un tema que es importante recordar, que son los terremotos de mayo de 1960, aprovechando de que la semana pasada cumplimos 60 años del 60. Así que yo creo que es súper importante hablar un poco de las características, más que sociales, porque uno puede abordar de múltiples maneras el terremoto de 1960. Quiero ahondar en algunas características, más bien física, o lo que conocemos ahora, de qué ocurrió para ese entonces. Entonces, partimos con qué es la geofísica. Bueno, la geofísica no es más que una de las tantas ramas de las geosciencias. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho, y que preparamos con un grupo de divulgación que tenemos en diferentes redes sociales, que es Geosciencias para Terrícolas, donde tratamos de explicar de una manera bastante sencilla algún tópico, ya sea un terremoto, o el último paper, o algo que esté de moda, no sé, lo que pasa ahora con el núcleo interno de la Tierra, qué sé yo. Y, bueno, acá hicimos un rosco, eso es muy chistoso, hicimos un rosco de geosciencias, y de ahí surgieron muchas preguntas, y la gente no sabía la diferencia entre geofísica y geología, por ejemplo. Entonces, decidimos hacer esta lámina y explicar bien cuáles son las carreras, y como qué es lo que se imparte en Chile. Por ejemplo, hay algunas palabras destacadas de algunas geosciencias, que son geografía, geología, oceanografía, meteorología y geofísica. Y esa está marcada por la sencilla razón de que en alguna universidad en Chile se presentan como una carrera profesional, con docente algún título profesional. Entonces, bueno, geología, hay muchas universidades que la están impartiendo hoy en día, geografía también, en geofísica ya vamos a ver cuántas hay, y oceanografía y meteorología por sí solos, yo tengo entendido que se dan en Valparaíso. Probablemente oceanografía también se dé en la Universidad de Concepción, pero ahí alguien me podrá corregir. Y bueno, hay un montón de otras logos, por así decirlo, qué sé yo, petrología, volcanología, geomorfología, que son todas áreas o subáreas de estas carreras que están en amarillo, ¿no es cierto? O en naranjo, no sé qué color lo puse. Y también está la geodesia, la glaciología, hay muchas subespecialidades, más bien. ¿Y la geofísica? Ok, la geofísica es una subespecialidad de la geosciencia, y tú a partir de la geofísica puedes derivarte a estudiar meteorología, puedes derivarte a estudiar climatología, como lo hacen algunos grupos en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, o también en Oceanografía, donde sé que son especialistas muchos de la Universidad de Concepción. Y también hay otra área que llamamos, en el DGF al menos, llamamos Tierra Sólida, donde puedes ver sismología y también geofísica aplicada, que es más bien cómo tú aplicas la geofísica o diferentes técnicas, que vamos a ver más adelante, para determinar algunas características o propiedades físicas del subsuelo. Entonces, bueno, y aquí coloqué, y muchos más, para que ninguna especialidad o ninguna persona con algún doctorado que esté viendo esta presentación se sienta ofendida. Entonces, la geofísica tiene como estos tres, o sea, yo los separé en tres grupos, en realidad no tiene por qué ser tan rígida, como lo ven acá. Y para una charla divulgativa de un colegio, llamé, el título fue Explorando la Tierra. Explorando cielo, mar y tierra. Porque eso es lo que hace la geofísica, básicamente. Aplica diferentes técnicas con diferentes instrumentos para estudiar algún fenómeno natural. Entonces, por ejemplo, en el cielo podemos ver algunas áreas, como meteorología, estudiar la dinámica del clima, la química de la atmósfera, el cambio climático o la megasequía. De hecho, yo tengo muchos compañeros que partieron siendo geólogos y después derivaron al magíster en geofísica, por ejemplo, para estudiar alguna propiedad de cambio climático o la química de la atmósfera. Porque, claro, son carreras que son súper afines. También está el mar, el estudio de los océanos, la dinámica del océano, estudiar mares o estudiar, mareas, perdón, o estudiar tsunamis. Y la tierra sólida, por así decirlo, que es como a lo que yo me especialicé durante el magíster, donde hay varios temas, en realidad esto no es tan rígido como lo muestro acá, donde uno puede ver Génesis Andina, que probablemente la Andrea te va a hablar mucho de ello el viernes, ella es una capa en esto, estudio de terremotos, megaterremotos, geodinámica, geodinámica del margen chileno, por ejemplo, campo gravitatorio y campo electromagnético. Entonces, somos como un avatar, somos como un ang, que básicamente trata de dominar estos tres elementos, y si queremos colocar fuego, quizás podamos poner algún geofísico que se dedicó a estudiar volcanes, por ejemplo, analizando alguna propiedad física bajo estos. Y de hecho hay un ejemplo en las diapositivas, creo. Entonces, ¿qué hacemos los geofísicos? Hacemos varias cosas, pero lo primero y lo más fundamental para cualquier ciencia, cualquiera, es observar. Es básicamente eso, observar y empezar a cuestionarse cosas. O sea, por ejemplo, no sé si ven mi mouse, ¿sí? Sí, sí. La primera lámina es una foto que tomé hacia el salar de Atacama, que, claro, estamos viendo ahí un montón de estructuras que probablemente se puedan estudiar muy bien con tectónica, con geología estructural, pero a ese terreno en particular fuimos a estudiar campo magnético, ¿sí? Y derivó en una tesis de una compañera, de una amiga. O también, si vemos imágenes de Google Earth acá abajo, podemos ver, esto es todo, es largo y angosto, es Chile, y acá ven una franja más oscurita, ¿no es cierto? Esa franja oscura es la denominada fosa, o sea, no sé si en alguna entrevista de sismólogos en la tele siempre hablan de la fosa, de que el terremoto se puede propagar hasta la fosa y genera un tsunami, bueno, eso lo vamos a ver, y la fosa no es más que una de la unión, o sea, lo que, la unión más superficial entre el contacto de placas, entre la placa de Nazca, que está acá a la izquierda, y la placa sudamericana, que está a la derecha. o ver fallas superficiales como esta de acá, que está en un smartphone, es la falla de San Andreas, una imagen bastante imponente, por así decirlo, o ver algunos efectos relacionados a un terremoto, por ejemplo, esta es una imagen de un paper de Daniel Melnick, que publicó en el año 2012, donde, Daniel Melnick es de la Universidad Austral, del grupo Cyclo, donde muestra tiene una muy buena observación en que después del terremoto del 2010, acá, si vemos, o sea, si vemos antes del terremoto del 2010, ven acá que está la playita, ¿no es cierto?, el mar que está hasta esta zona, y después del terremoto del 2010, emerge una plataforma. Eso quiere decir que el terremoto del 2010, generó, del 27F, generó deformaciones que permite esto, permite el uplift, o el alzamiento de la costa, y esas son súper buenas observaciones que los geofísicos después son capaces de modelar. O, acá una última imagen, que es básicamente, es un geyser, que también se puede estudiar con métodos geofísicos. Entonces, aparte de observar, lo más importante, creo yo, que es medir, o sea, ir al terreno en sí y hacer alguna medición de alguna propiedad física. Entonces, por ejemplo, acá, la primera imagen, hay alguien que está midiendo campo magnético, en estas imágenes de acá y acá, que son las esquinas, ambos están ocupando un mismo método que se llama magnetotelúrica, donde están midiendo campo magnético y campo eléctrico de alguna estructura. En particular, se usa mucho para estudiar qué hay bajo los volcanes. Acá está nuestro profesor, Emilio Vera, que es un profesor que se ha dedicado últimamente a métodos de prospección, donde, en este caso, están viendo alguna señal sísmica, probablemente, y se están riendo de ello, no sé por qué, yo no estuve en ese terreno. Y claro, lo que ellos hicieron es un experimento donde, con un martillazo, y colocando una serie de estaciones, son capaces de medir cómo se propagan las ondas sísmicas por el subsuelo. Es súper interesante ese proyecto. Y acá, estoy yo, ahí, hace, con tres o cuatro años menos, más delgado también, y menos pelucón, instalando una estación sismológica, ahí estamos en Pizagua, al lado de una comisaría de carabineros. instalando una estación sismológica dentro de un proyecto bastante grande, que tratan de, bueno, esos son receptores de ondas sísmicas, con lo cual tú puedes mapear el subsuelo, y probablemente en la charla del jueves y del viernes, Diana y Andrea les podrá hablar mucho más de eso, porque a partir de esa información uno es capaz de hacer tomografía sísmica. Y bueno, aquí está la parte que a muchos les aburre, pero es la parte de modelar, es la parte de modelar y aquí ya se pone todo más denso, porque uno tiene que aplicar la física y la matemática y a la vez la computación, o sea, programar algunas ecuaciones, por ejemplo, ayer Cristian hablaba de Okada, de Okada que prácticamente te permite estimar las deformaciones a partir de alguna ruptura, por ejemplo. Y eso es un set de ecuaciones que están escritas en un paper y uno los programa y echa a correr sus códigos con los datos que tomaste previamente. Y para ello muchos también ocupan supercomputadores como el Leftraru que está en la Universidad de Chile y empiezan a hacer toda su, aplicar toda la física y matemática que conocemos, además de realizar algunos códigos o utilizar algunos software para obtener finalmente modelos. ¿Sí? Que es básicamente una representación que nosotros hacemos de las observaciones de los datos que pedimos. Entonces, voy a partir con este que está acá en la esquina superior derecha. Este es un modelo de un paper muy reciente, les recomiendo la lectura. es de un trabajo de Daniel Díaz que hizo con un estesista de Magister donde son capaces de, con técnicas de magnetotelúrica, son capaces de determinar qué hay bajo el volcán ozorno. ¿Sí? ¿Cómo es, cuáles son los cuerpos que tienen mayor resistividad o que son, que tienen mayor resistividad o mayor conductividad? De ahí hay que leerse bien el paper. Con respecto a lo que está bajo el volcán ozorno. Entonces, uno asocia algunos elementos que son más conductivos con las cámaras magmáticas, por ejemplo. Entonces, ellos encuentran acá un cuerpo, C1, por ejemplo, que está entre los 5 y los quizás 13 kilómetros. Sí, 15 kilómetros. Eso, lectura recomendada. Sobre todo porque yo soy de Puerto Montt y me interesó mucho leer ese trabajo. El otro modelo, por ejemplo, acá es una representación de lo que entendemos del terremoto del Maule del 2010, el 27F, que lo dio Vigny, que es un francés que tiene muchas relaciones con chilenos. Y a partir de observaciones de GPS instaladas en superficie, son capaces de invertir un modelo en el cual ellos observan dos zonas de máximo deslizamiento. Una que está acá al norte y otra que está acá al sur. Entonces, si se fijan, acá hay una estrellita roja donde representa el epicentro y el epicentro no es más que el lugar donde inicia una ruptura. Entonces, de acá uno puede conocer de que el terremoto tuvo una ruptura bilateral, eso quiere decir que se propagó hacia el norte y hacia el sur, generando zonas de mayor deslizamiento acá, frente a la región del Maule y acá al sur, frente a la península de Arauco aproximadamente. Y eso, este modelo, explica muy bien la observación obtenida en superficie. Entonces, por eso uno dice que el modelo puede ser robusto. Y otro modelo, por ejemplo, este de acá, el tsunami del 2010, es cómo se propagó el tsunami y cuál fue la altura de la ola a lo largo de toda la cuenca del Pacífico. Si se fijan, acá está, ocurre el terremoto, aquí ya tenemos Sudamérica, Norteamérica, acá está Japón y Oceanía y Nueva Zelanda. Eso. Entonces, el geofísico básicamente observa, mide, trabaja en el computador y modela, modela algún, sus observaciones. Entonces, uno se pregunta también dónde estudia geofísica, dónde diantro estudia geofísica y yo no tenía idea de esta respuesta hasta bien entrado en la carrera, que geofísica solamente se estudia en dos lugares, en la Universidad de Concepción y en la Universidad de Chile. Entonces, en la Universidad de Concepción está el DGEO, donde tú puedes optar a un título profesional al quinto año con una licenciatura de cuatro años, que es como lo más común y hace poco, creo que este año, si no me equivoco, abrieron el magíster en geofísica o no recuerdo bien el título, pero en realidad que también un magíster dura dos años y también tiene la posibilidad de hacer un doctorado en ciencias de la tierra. Y, bueno, la otra opción es la Universidad de Chile, que es básicamente el camino que tomé yo, donde hice una licenciatura por cuatro años, me demoré un poco más porque plan común me costó, y hice el magíster después por dos años y ahora estoy comenzando mi doctorado en la Universidad de Chile en un tema relacionado a sismología. Entonces, dicho eso, ahora vamos a pasar al fuerte de la presentación, que espero que no me alargue tanto, que son los terremotos de mayo de 1960. y en realidad, como decía antes, no voy a hablar tanto sobre un aspecto social del terremoto, sino más bien voy a hablar de las propiedades físicas o de todos los acontecimientos de esta secuencia que es totalmente inusual y es una de las más extrañas registradas instrumentalmente. Pero, antes de hablar del terremoto, que acá lo muestro, esto es súper importante, acá yo lo titulo como los terremotos de mayo de 1960 en el centro sur de Chile. Hay mucha gente que habla del terremoto de Valdivia y todo por el estilo y de hecho, si uno lee los papers relacionados a 1960, uno lee Valdivia Airquake. Pero, en realidad, a lo largo de esta presentación vamos a ver que es casi una falta de respeto llamarle Valdivia Airquake porque, en realidad, si bien en Valdivia ocurrieron los máximos daños, ocurrió un tsunami devastador y había una población muy grande, el terremoto se extendió mucho más allá de eso. Pero, antes, ¿en qué estaban las geosciencias previo al 60? Y aquí coloco cuatro interrogantes. Por ejemplo, la teoría de tectónicas de placas. Esta imagen es una imagen que literalmente la saqué de un texto escolar. Hoy en día los niños saben, y si es que les pasa en geosciencia, saben que la litósfera está particionada, que es como si la cáscara de huevo estuviese rota. Y se modelan diferentes placas tectónicas y nosotros, chilito, está justo en el contacto entre, bueno, la gran parte de Chile está en el contacto entre dos placas, que es la placa de Nazca, una litósfera oceánica, y la placa sudamericana, que es una litósfera continental. pero más al sur, a partir de la península de Taitao aproximadamente, entra en contacto otra placa que es la Antártica con la sudamericana. Y más al sur, afectada principalmente por Magallanes quizá, está la placa de Escoche. Pero, esto que ahora uno puede decir que mucha gente lo entiende, que mucha gente lo conoce, para el 60 estaba recién postulándose, estaba recién demostrándose con evidencia científica. ¿Y para qué hablar de la subducción? O sea, este mono esquemático de una placa que baja sobre, que baja y se hunde bajo la placa continental Sudamérica, donde estamos ubicados nosotros en Chile, era algo que todavía, que recién se estaba hablando de las zonas de Guadati Benioff. La zona de Guadati Benioff es básicamente la zona donde ocurre sismicidad. Entonces, tenían algunos instrumentos sismológicos, podían localizar sismos y veían que estos sismos se alineaban en alguna zona. Y claro, tenía una especie de pendiente, por así decirlo, y decían, oye, aquí está pasando algo, o sea, ¿qué será? Bueno, este modelo, como lo vemos así, en el 60 no se conoció. De hecho, después de ocurrir el terremoto, el gran terremoto del 60, del 22 de mayo, muchos investigadores estadounidenses principalmente, llegaron a Chile a buscar la falla superficial que produjo este escándalo. O sea, estaban buscando, estaban buscando una falla de San Andrés básicamente. Y en realidad no la iban a encontrar nunca, porque el terremoto ocurrió en la subducción. ¿Qué pasa con el instrumental sismológico? El instrumental sismológico previo a los 60 era totalmente diferente. Incluso previo a los 70. El instrumental sismológico básicamente era un rollo, por así decirlo, donde marcaba las oscilaciones de la Tierra con una especie de lápiz. Entonces, estaba fijo y el rollo se movía solidario al suelo. Perdón, el lápiz se movía solidario al suelo. Entonces, marcaba todos estos pics y los analistas en aquel entonces no ocupaban computadores como ahora, sino que ocupaban una regla para medir esas amplitudes. Entonces, medían un tiempo y medían amplitudes con reglas. De hecho, la red sismológica para aquel entonces era totalmente diferente a la de ahora. Había mucho menos instrumentos y aquí, en este mapita, no sé si se alcanza a ver en realidad, en este mapita hay algunos triángulos en rojo que fueron los instrumentos que se ocuparon para analizar algunas propiedades del terremoto. Estas no son todas las estaciones que habían en aquel entonces, pero con ellas se trabajó, básicamente, porque se pudo ver algo. Y se veían cosas como esta, la imagen que está al medio, o un registro que es de Pasadena, si no me equivoco, en Estados Unidos. Entonces, no sé si lo alcanzan a notar, pero acá al inicio hay puras líneas horizontales, bastante bonita en realidad, como que se ve bien, y acá de repente termina. Eso porque ahí empezaron a llegar las ondas asociadas al terremoto del 60. Entonces, este es un registro de Estados Unidos. Y este es un registro en Isabela con el cual recientemente se han hecho algunos estudios para estudiar algunas características del terremoto, potenciadas principalmente por dos investigadores que son como el top mundial de los sismólogos. ¿Y cómo se calculaba la magnitud en aquel entonces? O sea, hay que entender que el terremoto por muchos años no se sabía cuál había sido la real magnitud del terremoto de 1960, del 22 de mayo. porque recién en los años 30, en los años 40, llegó un caballero que es Charles Richter, que probablemente muchos lo conocen y muchos lo han anunciado, muchos periodistas incluso, porque claro, él creó las llamadas escalas de Richter, que aquí yo anoto dos, pero creo que inventó una escala adicional, es la magnitud local, ML, y la magnitud de onda superficial. El tema con estas escalas de magnitud es que llegando a determinada magnitud saturan. Entonces la escala de magnitud local satura a 65, 66 aproximadamente y la escala de magnitud de onda superficial se acota hasta una magnitud 83, 85. Entonces, todos los trabajos recientes posterior al terremoto del 60 hablaban de que el terremoto había sido magnitud 83, 85. Hay una discusión al respecto. Y acá agrego un pantallazo de los sismos, este pantallazo lo hice hoy día en la mañana, de los sismos que registra el terremoto, o sea, que registra el Centro Sismológico Nacional, que a priori es la única institución chilena a cargo de entregar la localización y la magnitud de todos los eventos sísmicos, y si se fijan, la ML todavía se sigue ocupando. ¿Sí? Y eso está bien porque en realidad la magnitud local se estima de alguna manera, metodológicamente hablando, que todavía la hace factible de utilizar. Entonces, ¿qué datos teníamos para el terremoto de mayo de 1960? La verdad es que los años inmediatamente posteriores eran muy pocos, casi no habían datos, solamente los que les mostré anteriormente, algunos registros que estaban muy, muy lejos a lo largo del mundo, pero el año 68 llega un norteamericano llamado George Plavker, que es un geólogo, e hizo una tarea titánica, o sea, es de loco llegar ese año, bajarte del avión y empezar a medir. ¿Y qué midió? Él midió alzamientos y subsidencias del terreno, o sea, a lo largo de la península, bueno, en realidad desde Concepción, Talcahuano, Concepción, hasta los fiordos, perdón, hasta la isla Wamblin aproximadamente, donde están las cercanías de Coyhaique, son más de mil kilómetros, y él hizo un terreno de esa manera, tú ayer me hablabas de tu hora de terreno en geología, bueno, George probablemente superó todo eso, y a lo largo de mil kilómetros de extensión, él midió desplazamientos verticales, ¿sí? Con diferentes metodologías, viendo conchitas, viendo, incluso estimando algunas, viendo algunas opiniones, no opiniones, sino que testimonios de residentes locales, también de algunos marinos, por ejemplo, y con ello estimó muchos desplazamientos verticales, y acá, en este mapita, uno ve zonas triangulitos, que son azules y rojos, los rojos son zonas en que el terreno se alzó, ¿sí? Y podemos ver que hay zonas dramáticas, por ejemplo, la isla Wamblin, que está en el extremo sur, la isla Wamblin se alzó prácticamente, el dato es 5,7 metros, y la isla Wafo 3,5 metros aproximadamente, pero también hubieron zonas que descendieron y si uno lo ve, mayoritariamente en la línea de la costa hubo un descenso, que son las zonas azules, y la zona que más descendió fue Valdivia, Valdivia descendió aproximadamente 2,7 metros en el punto de medición en que George estableció. Entonces, vamos a pasar acá, ¿qué pasa? El sábado 21 de mayo todos se estaban preparando para los desfiles probablemente y los despertó un terremoto bastante grande la verdad, un terremoto de magnitud 8.1 que ocurrió en Concepción o hacia el sur de Concepción más bien. Fue un terremoto que ocurrió como a las 6.02 aproximadamente y acá en este pantallazo de un diario se ve que el reloj se detuvo. Es como esas típicas fotos que uno ve también del 27F donde todo se detiene a las 3.30 y algo si no me equivoco de la mañana. Entonces, acá lo mismo, se detuvo el reloj y ocurrió un terremoto de magnitud 8.1 que se extendió por Concepción y la península de Arauco principalmente. De hecho, en esta imagen se pueden ver las intensidades asociadas a ese terremoto, intensidades que llegan hasta 9, 10 aproximadamente en esta zona pero que en la generalidad es del orden de 8 grados, 7 grados, 6 grados aproximadamente. Entonces, recientemente se hizo un estudio sobre este terremoto donde utilizando estos mismos datos que George Plavker había medido el año 68 y después publicado en el año 70 uno podía ver que él marcó acá una zona en que relacionado a los testimonios locales dijeron que había sido a causa del terremoto del 21 de mayo y no del 22 de mayo. Entonces, utilizando esos datos hicimos un pequeño modelo como les comenté, tenemos datos, tenemos un modelo físico-teórico, lo programamos y se puede determinar un modelo o una representación de lo que ahí ocurrió. Y podemos ver esto, que es como una especie de papa, una patata, donde es básicamente la distribución de deslizamientos del terremoto, que te muestra cuál fue la zona que más deslizó y cuál fue su extensión. Y además, uno puede estimar con ello la magnitud de este evento. Entonces, acá supimos que el terremoto, bueno, lo supimos antes en realidad también, que el terremoto es de magnitud 8.1, tiene una extensión de aproximadamente 150 kilómetros de largo y afectó principalmente de Concepción hacia el sur. Ahora, es importante notar que, bueno, tuvo un deslizamiento máximo de 3.5 metros. Solamente como referencia, el terremoto del Maule del 2010 tuvo un deslizamiento máximo del orden de 15-20 metros. Para que vean los órdenes de magnitud. Es importante notar que acá en este mapa que yo muestro en plantas, visto como desde arriba, ¿no es cierto? Se marcan dos zonas, bueno, hay dos zonas básicamente, que es la fosa que uno puede ver acá, lo marca uno con flechita, y la línea de costa. Entonces, acá en este bonito esquema que hicieron en SketchUp Geology, acá podemos ver que este deslizamiento, esto es para que lo entiendan en realidad, el deslizamiento no ocurre en planta, ¿ya? El deslizamiento ocurre a lo largo de este contacto entre las placas, ¿sí? Que lo pueden ver acá. Entonces, esta es la placa de Nazca, esta es la placa sudamericana, y el deslizamiento ocurre acá, aproximadamente en la parte profunda del contacto entre las placas, eso quiere decir que el terremoto no se propagó hacia la fosa que ven acá, a lo largo. Y además, como ocurrió en la parte profunda, como ocurrió en la parte profunda, es importante porque en realidad explica muy bien nuestras observaciones, o las observaciones de Plafker más bien, que el terreno se alzó, en ese caso. Entonces, adicionalmente, ahora, asociado a esa distribución de deslizamiento que les mostré anteriormente, lo que hicimos con Matías Carvajal, que es un investigador de la Universidad de Concepción, fue modelar cómo se movió, cómo se deformó la superficie relacionada a este terremoto. Y podemos ver de nuevo este parche, ahora sí, es la superficie, donde vemos que esa zona se alzó en una zona roja, entonces se alzó y acá esta zona se hundió. Y ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque esto básicamente viene a corroborar que nuestro modelo representa bien otros parámetros, como por ejemplo el tsunami. Yo no lo dije, pero en 1960 también había unas redes de mariógrafos que básicamente miden la amplitud del tsunami y en base a esos datos uno puede modelar el tsunami también con otro modelo físico teórico al respecto y estimar los tiempos de arriba y estimar las amplitudes. Entonces, para el caso de 1960 habían cinco mariogramas, Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta y Arica y si lo pueden ver el deslizamiento ocurrió básicamente en esta zona. Fíjense que esto que está en una escala mayor lo pasamos a una escala mucho menor y eso sería el terremoto simplemente y explica muy bien el tsunami que hay que ver la línea azul. El mariograma observado en este caso son las líneas negras y lo modelado son las líneas azules que en este caso en la estación de Talcahuano se puede ver muy bien y en las estaciones más lejanas también hay un buen ajuste aunque hay efectos locales que se podrían mejorar. Entonces, ocurrió el terremoto el 21 de mayo y acá quiero presentar a una sismóloga que estudió mucho esta secuencia ella se llama Inés Cifuentes es hija de un ecuatoriano con una norteamericana que coincidentemente pasó su niñez en Santiago en el año 60 y creo que le gustó o sea el tema del terremoto fue tan importante para ella que decidió estudiar esto más adelante hizo su licencia después por lo que entiendo estuvo en Stanford en Estados Unidos y fue la primera mujer o la primera sismóloga que se doctoró en Colombia y es bastante importante en realidad porque su tesis de doctorado se basa en los terremotos de mayo de 1960 ella fue la primera persona que estudió este terremoto el 21 de mayo en un trabajo que publicó el año 89 y ella estima por primera vez la energía liberada por este terremoto y su extensión además de relocalizar todas las réplicas que pudo encontrar y analizar también los efectos del terremoto del 22 de mayo entonces en particular acá yo muestro una imagen de ella donde tiene relocalizadas todos estos puntitos los pueden ver que es la secuencia de réplicas asociadas al terremoto 8.1 que ocurrió el 21 de mayo ¿y qué pasa el 22 de mayo? o sea el 22 de mayo todos esta era la portada en realidad Concepción epicentro del terremoto pues claro estaban hablando del terremoto del día anterior pero el punto es el siguiente que durante ese día el 22 de mayo en la mañana hasta media tarde hubieron muchas réplicas y esas réplicas pasaron a ser precursores inmediatamente de loco de hecho hay una anécdota súper buena ahí con un sismólogo de la época que si a alguien le interesa preguntarme lo puede escribir ahí vemos y ese día se registraron también en Pasadena el registro que le había mostrado anteriormente la réplica que fue de mayor tamaño la réplica asociada al 8.1 que fue un magnitud de onda superficial 7.8 ocurrió acá y acá podemos ver en el sismograma de campo lejano una onda P y una onda S y además Hirokanamori que es un connotado sismólogo todos los que son sismólogos conocen a Hirokanamori por todos sus papers que ha hecho de hecho él inventó la magnitud de momento él observa que previo al terremoto del 22 de mayo el más grande hubo un deslizamiento o un movimiento lento y eso es algo súper novedoso súper actual los movimientos lentos es un tema totalmente aparte que no voy a tocar en esta presentación porque merece una charla totalmente aparte y qué pasa qué pasa ocurre este magnitud 7.8 que ahora pasaría a ser el principal precursor de el terremoto del 22 de mayo 1960 que ocurrió a las 15.11 pm fue un terremoto devastador la verdad un terremoto que se propagó desde el sur de los primeros eventos al sur de sus precursores hasta el punto triple chileno y hay muchas controversias con respecto a su duración cuánto duró el terremoto pero acá hay un trabajo que encontré de que lo publicaron en el año 61 donde analizaron una fase en particular y encuentran que la duración del terremoto fue entre 7 a 8 minutos aproximadamente ahora es importante recalcar que esta es la duración de la ruptura no es la duración de de cómo nosotros percibimos el terremoto probablemente el terremoto del Maule para los que lo experimentaron el terremoto del Maule probablemente para algunos fue una eternidad 6 minutos 7 minutos 8 minutos que se yo pero la ruptura en sí mismo fue aproximadamente 180 segundos que son 3 minutos entonces la ruptura del terremoto de 1960 según este trabajo en realidad posterior a ello no hay mucho entre 7 a 8 minutos hay otras personas que también calculan una velocidad de ruptura y con eso se puede calcular un tiempo estimado y daría aproximadamente 5 minutos para que lo tengamos en mente entonces ¿qué datos se ocuparon para estudiar este gran terremoto de 1960? básicamente lo mismo de Plafker and Savage no voy a redundar en eso pero sí quiero mostrarle este gráfico que lo expresa de manera más clara creo yo donde se puede ver una línea de nivelación que esta ruta que está acá que es una carretera básicamente la ruta 5 sur con acá unos caminos aledaños donde ellos observan que claro el terreno se empieza a hundir y llega acá a su mínimo en Valdivia y estas son la elevación a lo largo de la costa donde claro destacan muy bien la elevación de Isla Guafo cercana a 3.5 les comenté y la isla Wamblin cercana a 5.7 metros de alzamiento que eso ocurrió relacionado al terremoto entonces con esos datos tenemos los modelos lo mismo que habíamos visto antes y hay varios modelos que se han hecho a lo largo de los años el primero fue de Barrientos y War en el año 1990 Barrientos el mismo Sergio Barrientos que quizás muchos conocen que es el director del Centro Sismológico Nacional Barrientos propone un terremoto que se propaga a lo largo de aproximadamente 900 kilómetros desde el sur de la península de Arauco porque ahí básicamente muestran que está el epicentro hacia el punto triple chileno aproximadamente y obviamente el terremoto no es tan homogéneo como esperamos el terremoto tiene asperezas que les mencionamos las asperezas son zonas de mayores deslizamientos y eso se ve bien en este segundo modelo que es de Moreno Marcos Moreno que hizo el año 2009 o que publicó el año 2009 más bien y este modelo muestra casi lo mismo que Barrientos donde señala cuatro asperezas fundamentales que una acá al que está en el extremo norte otra que está en el centro cercano en la región entre los ríos y los lagos y otras dos asperezas que están relacionadas a los mayores alzamientos de la isla Wafo e isla Wamblin respectivamente también ven la misma extensión todos estos mapas están a la misma escala o sea los ploté acá para que se vea de esa manera el año 2013 Fuji y otros agregan más información y agregan información de mareogramas locales y además de los alzamientos que Plasker había dateado entonces ellos también observan un modelo que acá tiene su máximo deslizamiento pero llega a 32 metros eso no lo mencioné perdón los mayores deslizamientos asociados a este terremoto se estiman en cercano a 40 metros o sea es una brutalidad en pocos segundos básicamente el terremoto deslizó la placa el contacto entre las placas deslizó 40 metros y recientemente el año pasado de hecho Ho publica Ho y otros publican un modelo mejorado del que está acá de Fuji de hecho Fuji es uno de los coautores de este trabajo y utilizando también mareogramas de Japón y a lo largo de la cuenca del pacífico establecen este modelo de ruptura donde si bien converge con el modelo los modelos previos de Barriento y de Moreno en el extremo norte del área de ruptura hay algunas discrepancias acá frente a la isla de Chiloé de hecho donde ellos observan mayor deslizamiento también bueno eso sigue siendo tema de estudio y probablemente con algunos datos adicionales que puedan estar ocultos por ahí porque en realidad estos tsunamis no lo habían utilizado estos registros de tsunami no lo habían utilizado antes probablemente con más información se pueda corroborar bien esto y bueno una última pereza que es la misma que podemos ver en Moreno y Barriento relacionado al alzamiento increíble de 5.7 metros en Wambly entonces importante recordar nuevamente este mega terremoto de magnitud 9.5 no ocurre en una falla superficial como vinieron a buscarlo los norteamericanos sino ocurre en el contacto entre las placas y este terremoto a diferencia del del 8.1 que fue su precursor principal del 21 de mayo es un terremoto que desliza hasta la fosa y cuando un terremoto desliza hasta la fosa es porque un tsunami trae relacionado a las intensidades de este terremoto aquí quizás me cortan la cabeza probablemente pero este es el único trabajo que lo hace es de Astrosa y Lazo aquí yo lo adapté un poco con sus datos donde ellos ocupan una intensidad que es que está relacionada no con daños humanos por así decirlo o como o si tú te quedas parado o en pie como lo hace Mercalli sino que solamente se fijan las estructuras y es obvio porque fíjense este dato del año 2010 es un es un trabajo donde simplemente fueron a terreno vieron algunas estructuras datadas de la época y vieron sus daños asociados a sus daños estructurales por así decirlo entonces recopilaron toda esta información en la generalidad ellos observan una intensidad máxima de 8 en toda esta zona de acá que está relacionada a la zona de máximo deslizamiento del terremoto pero también ven efectos locales que llegan hasta intensidades 10 10 grados como en Valdivia en Osorno en Puerto Montt ahora esto igual puede tener un sesgo grande porque hay que entender que la estructura está en los lugares más poblados entonces si tú tenías un lugar probablemente si acá cercano al lago Yanquiwe el lugar hubiese estado más poblado quizás la intensidad igual hubiese sido más alta porque ves más daño entonces eso es algo muy importante que acotar y bueno acá en esta zona de Coyhaique quizás también sufrieron muchos daños pero no hay datos entonces cuando uno grafica estos dos terremotos el del 21 de mayo que ocurrió a las 6 de la mañana y despertó a todos y el del 22 de mayo que ocurrió a las 3 de la tarde ocurrió 33 horas después de hecho uno se da cuenta que en realidad son animales totalmente diferentes o sea el terremoto del 21 de mayo que lo pueden ver ahí en elipse azules es un terremoto que tuvo máximo deslizamiento cercano a 3 metros 4 metros y el terremoto de y tuvo una extensión de 150 kilómetros que no es para nada menor o sea un 8-1 fue como el terremoto de Iquique el año 2014 pero el terremoto del 22 de febrero del 22 de mayo perdón que partió acá en el extremo sur del primer evento y se propagó hacia el sur eso es lo que dicen todos tuvo máximo deslizamiento cercano a 40 metros o sea son monstruos totalmente diferentes si uno le calcula la energía asociada a estos dos eventos uno puede decir que el terremoto del 22 de mayo liberó más de 120 veces la energía del terremoto del 21 de mayo y algo importante a destacar acá es que este terremoto del 22 de mayo que lo pueden ver acá en su extensión relacionado al 21 de mayo son totalmente diferentes pero anteriormente también hubieron terremotos de las características del evento de 1960 del 22 de mayo como el de 1575 que esto está muy bien explicado en los trabajos principalmente de Marcos Cisterna que es un paleosismólogo de la Universidad Católica de Valparaíso y que recientemente ha encontrado mucho más datos utilizando paleosismología en los cuales establece una especie de megaciclo por así decirlo donde este tipo de terremotos gigantes en la zona sur de Chile se dan cada aproximadamente 300-400 años de hecho él tiene un trabajo muy bueno que nos muestro acá que retrocede hasta los años 100 aproximadamente con estos datos de paleosunamis que se pueden reflejar en paleoterremotos y solamente para mostrarlo el terremoto obviamente generó un tsunami devastador un tsunami devastador que se propagó por toda la cuenca del pacífico y que ocho años después a este evento el año 68 se crea el centro de alerta de tsunamis del pacífico que es el PTWC que se hizo muy famoso también el año 2010 por otros problemas que se pueden comentar más adelante estas fueron las portadas al día siguiente hablan de trastornos sísmicos bueno el periodismo en realidad en materia de sismología igual ha hecho trabajos bastante extraños trastornos sísmicos que afectan gran parte del territorio y quizá esta una portada más llamativa una catástrofe más temblores y muertos y hablan de que el maremoto llegó a Hawái una portada ya unos días posterior entonces algo importante también que quiero destacar para ir cerrando es que bueno ayer lo mencionaba Cristian una imagen que ha sido utilizado mucho una imagen de Puerto Saavedra que muestra cómo la gente después del terremoto subió inmediatamente a los cerros y horas después o minutos después ven que Puerto Saavedra está totalmente inundado entonces se salvaron básicamente gracias al relato ancestral al relato ancestral basado en la mitología mapuche y estos cuentos que se traspasan generación en generación donde habla de dos serpientes tren tren y caicay que pelean y que probablemente Cristian Bastías va a hablar mucho mejor de esto en su próxima charla de geomitología esto también es importante recalcar que esta idea o esta idea de las serpientes marinas también fue uno de los causantes de que algunas localidades que son bien pobres en realidad como Tirúa no se haya registrado un fallecido debido al tsunami y eso lo tratamos de replicar en esta columna que publicamos en EgoBlogs que es una asociación de de geosciencias en Europa para retratar este este tema que es tan propio de Chile y por último quiero mencionar que toda esta secuencia de eventos que ocurrió hace 60 años donde conmemoramos los 60 años del 60 lo pueden ver bastante resumido y de una manera muy didáctica en Geosciencias para Terrícolas que es una página como les comentaba de divulgación de ciencias donde hicimos como una especie de tomos entonces cada día publicamos qué es lo que pasó con el terremoto con el tsunami con el complejo volcánico Gordon Cawye y con el riñiguazo que son algunas de las experiencias que 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 son más llamativas ¿no? Muchas gracias guau 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 no tengo muchas palabras que decir si le se pudiera colocar aplausos acá como efecto lo haría aplausos virtuales Javier que contento y feliz se puede decir ambas con todo esto porque lo hiciste muy completo explicaste como de la base de lo que es la geofísica y cómo abordaste el tema hasta llegar a lo a lo que es el sismo el terremoto como tal del 1960 tengo unas preguntitas igual que yo creo que la gente que no sabe mucho sobre el tema de sismología la diferencia entre escala de Mercalli y la de Richter como en simples palabras para que la gente pueda comparar ambas sí gracias por la pregunta en realidad porque es una confusión súper común pero también quiero hacer una crítica en realidad yo creo que como chilenos ya deberíamos pasar este tipo de preguntas o sea vivimos en uno de los países más sísmicos del mundo y reiterar casi siempre que hay un terremoto importante o que ocurre bajo Santiago porque centralismo básicamente empezar a hablar con los periodistas oye en realidad estás combinando los conceptos estás confundiendo a la gente bueno para hacerlo corta la magnitud es una medida física de la energía liberada por el terremoto y la magnitud se mide con instrumentos básicamente tú puedes por ejemplo yo hablaba de Richter que creó dos escalas y creo que otra más de magnitud que es la magnitud de onda local y onda superficial por ejemplo la magnitud de onda local que también se sigue utilizando en el centro sismológico ellos ven una amplitud máxima de un evento y con ello integran ese valor de amplitud y lo colocan a una ecuación y te arroja una magnitud eso lo hacen para diferentes estaciones y logran la magnitud final del evento entonces por eso también la gente dice oye se demoraron caletas en entregar el reporte y toda la cuestión es porque a medida que llega la información de las estaciones sismológicas ellos van agregando más datos al cálculo final y la intensidad es diferente porque la intensidad mide los daños asociados al terremoto ahora estos daños pueden ser relacionados a bueno la escala de Mercalli básicamente la escala de Mercalli mide los daños asociados al terremoto pero también cómo afecta a las personas hay una escala bien tabulada de 1 a 12 en números romanos donde mencionan no sé si no te puedes parar o sea si no te puedes mantener en pie es una intensidad grado 9 no sé nunca me estudié la escala de intensidad porque en realidad a los sismólogos sí les interesa porque hay otra escala de intensidad bastante interesante que tú puedes estimar con registro pero eso viéndolo desde un punto de vista científico creo la magnitud vendría a ser una medida más objetiva por así decirlo de lo que fue el terremoto y la intensidad una medida más subjetiva porque depende de quién percibe el terremoto y dónde estás ubicado la intensidad que le vas a dar por ejemplo el terremoto del Maule el terremoto del Maule fue del 27F fue un terremoto de magnitud 8.8 aquí y en Japón y en Estados Unidos y en Europa y en todas partes del mundo en África en la Antártica magnitud 8.8 ¿por qué? porque el terremoto liberó energía relacionada a una energía equivalente a esa magnitud pero la intensidad es variable la intensidad probablemente en zonas como Angolo mismo Concepción Copquecura fue mucho mayor a la intensidad en Valparaíso o en Santiago Centro por ejemplo y ahí hay una medida diferente quizás la intensidad yo no estoy seguro quizás la intensidad en Santiago fue 6 o 7 en 7 grados la intensidad Mercalli y probablemente en la zona cercana al terremoto fue 8 o 9 grados pero en Iquique probablemente fue 0 porque no se sintió ¿me entiendes? claro claro comprendo espero que la gente igual haya podido comprender la diferencia mira hay preguntas en el chat Alexander dice vivo en Valdivia entiendo que la recurrencia de estos grandes terremotos es cerca de aproximadamente 300 años y aparentemente va de la mano con la formación de humedales se sabe si el terremoto de 1575 en Valdivia de 8.5 también provocó subsidencia provocó también la formación de humedales en Valdivia como lo hizo el de 1960 y que luego desaparecieron progresivamente durante los 2 a 3 siglos ¿estaríamos a salvo de estos grandes terremotos mientras existen humedales en Valdivia? que buena pregunta me pilló totalmente lo que pasa sí lo que pasa es que ok lo puedo responder de una manera casi desviando la pregunta voy a mostrar tu modelo acá este es el esquema que tiene Sofía bueno el terremoto de Valdivia lo que hace es romper todo el segmento ¿no es cierto? entonces cuando rompe todo el segmento generalmente uno observa alzamiento en alguna islita que esté entre la fosa y la costa como por ejemplo Wamblin o Wafu y subsidencia en la costa eso casi siempre se da a menos que el terremoto se dé en esta zona que es la parte más profunda del contacto interplaca y lo que hace un terremoto ahí es simplemente alzar la costa como el 8-1 que describí anteriormente entonces el de 1575 probablemente también generó una gran subsidencia porque según Marcos Moreno perdón según Marcos Cisterna fue un terremoto tan grande como el de Valdivia y para que tenga ese largo debió haber generado un tsunami grande de hecho él lo detecta con sus estudios de paleosismología cuando y los estudios estos estudios de paleosismología es básicamente cavar en las líneas cercanas a la costa y generar registro como depósitos ustedes entenderán mucho más de eso siendo geólogo estudian depósitos y son capaces de datar depósitos de paleosunamis entonces respondiendo a la pregunta lo más probable es que haya generado subsidencia y esa subsidencia de estos grandes terremotos son los que o sea básicamente modelan la geografía y generan estos humedales vale y eso responde a la pregunta que estaríamos a salvo de estos grandes terremotos mientras existen humedales en Valdivia el terremoto como estamos en un en una etapa del ciclo sísmico donde después del terremoto de 1960 llegó todo el post sísmico donde bueno hay poca instrumentación también entonces uno no sabe bien si es que hubieron tantos terremotos o no por ejemplo yo soy de Portomón entonces para mí nunca hubieron temblores de chico no sentí uno y y creo que no hubieron tanta sismicidad pero el terremoto estamos en una etapa de post sísmico algunos autores proponen que dado el terremoto de Quellón que ocurrió en el el año 2017 ocurrió en una navidad del 2017 el 25 de diciembre representa como el despertar sísmico de la zona sur de Chile y que básicamente cambiaría como este régimen del ciclo sísmico ahora para que ocurra un terremoto que deslice 40 metros como el terremoto de Valdivia hay que esperar su buen tiempo y yo creo que la representación de humedales puede ser un buen objeto de estudio la verdad es que me pillaste harto con esa pregunta ya pero está bien respondiste lo que lo que sabías y espero que al Alex le haya quedado claro tu respuesta mira mencionaste también algo sobre el punto triple de Chile me podrías explicar eso si para que la gente sepa que es un punto triple bueno el punto triple chileno es una zona donde acá está es una zona básicamente donde converge el contacto entre tres placas tectónicas por eso es triple donde está convergiendo la placa de Nazca que se mueve hacia la derecha y la placa sudamericana que relativamente también se mueve a la derecha pero con una menor traza y perdón a la izquierda y la placa antártica con la placa sudamericana entonces el punto triple es ese punto de ahí y y se cree que el terremoto o sea el terremoto de 1960 el del 22 de mayo llegó hasta ese punto como que ahí se detuvo vale mira hay otra pregunta en el chat dice Rodrigo consulta de acuerdo al último estudio la velocidad de convergencia de la falla de Magallanes es de 10,5 centímetros por año por lo tanto puede ocurrir en pocos años más de Valdivia al sur muy pronto ¿qué contacto tiene la no sé otra persona me preguntó y no alcanzó a formular la pregunta la falla de Magallanes bueno no tengo ninguna figura para mostrarlo pero está como por acá abajo más o menos y es una falla que ha generado hartos terremotos de magnitud 7 o superior creo que hasta 7.5 pero la falla es una falla superficial así que tiene un límite que es diferente a la de estos terremotos grandes como Valdivia 1960 porque tiene un límite asociado a la extensión de esa falla o sea claro los terremotos que ocurren en subducción también tienen un límite pero en particular el del 22 de mayo por algún motivo que desconocemos que todavía hay una pregunta abierta partió bajo la península de Arauco más al sur en realidad y no se detuvo hasta llegar hasta el punto triple chileno ahora yo creo que la falla de Magallanes como mencionaba el amigo no es capaz de generar un terremoto tan grande como el de Valdivia hay que pensar que un 7.5 por ejemplo es mil veces más pequeño que un 9.5 en cuanto a energía liberada por lo tanto ya estamos hablando de animales diferentes también vale mira hay otra preguntita Isaac Navarro dice mi consulta es la siguiente hasta el día de hoy se siguen haciendo simulaciones para convertir datos de amplitudes modernas y emular sismógrafos antiguos Wood Anderson para calcular la magnitud local ¿cuál sería la ventaja de hacer eso en vez de usar otro tipo de medida magnitud, duración u otros? que calcular una magnitud local es súper fácil o sea es fácil y rápida para calcular la magnitud de momento hay hartas metodologías pero para calcular la magnitud de momento lo más tradicional es ir al espacio de la frecuencia no sé cómo decirlo de una manera más sencilla pero es un proceso adicional que puede costar levemente más caro y para efectos de agencias internacionales que se yo agencias que tienen que estimar la localización y la magnitud de terremotos la magnitud local es suficiente ahora claro hay agencias que tienen solamente magnitud local y también tienen incorporado diferentes metodologías que por así decirlo gatillan otras metodologías y con la cual tú puedes calcular otro tipo de magnitud por ejemplo si tú como analista puedes ver que el terremoto en realidad no tiene una sola máxima amplitud es porque el terremoto es mucho más grande de lo que esperáis entonces no puedes calcular solamente la máxima amplitud y para ello automáticamente se activa como hay como un triage hay como una activación un trigger en el cual empiezan a aplicarse otras metodologías que se yo fase W con la cual puedes calcular magnitud de momento o estimar la magnitud de otra manera en el dual por ejemplo y son como procesos automáticos que las agencias o los centros sismológicos del mundo tienen incorporados pero básicamente la pregunta del compañero si cuál es la cuál es la gracia de utilizar ML aún es básicamente que es fácil y es muy sencillo de estimar de hecho es una tarea de sismología uno es la tarea dos creo vale mira Rodrigo si se ha hecho el estudio si te estaba haciendo una preguntita dice se ha hecho el estudio paleosismológico en otros países regiones como Hawái o Japón eventualmente habría información de grandes desplazamientos en territorio chileno mirando otros lados del océano pacífico wow wow no sé no soy un experto en paleosismología como solamente me dediqué a estudiar el terremoto del 60 conozco los trabajos de Marcos Cisterna pero viendo una charla de él durante la semana pasada que fue muy interesante él mencionaba una una investigadora que vino a Chile a aprender a cómo hacer este acabar estos hoyos y encontrar los paleosunámicos y ella tengo entendido que era de de Indonesia y y pudo estimar una recurrencia asociada al terremoto de Sumatra si mal no lo recuerdo pero lo siento Rodrigo no lo sé vale si no hay más preguntas en el en el chat podríamos dejar hasta acá la charla porque en verdad ha pasado más de la hora y creo que a la gente perdón me demoré caleta no no está bien nomás y la idea es que que te liberes que expongas todo lo que tengas que exponer que encuentres que es interesante para que las personas puedan entender esto y te agradezco mucho tu disponibilidad y tiempo Javier fue maravillosa fue maravillosa tu presentación me encantó mucho gente creo que sepan que también el video se va a descargar vamos a subir la presentación de Javier al drive para que sepan y eso muchas gracias Javier tengo entendido que estás en Francia en este momento y son 6 horas más allá así que son como las 2 y media de la noche ya si tranquila estoy acostumbrado a acostarme a las 3 de la mañana vale muchas gracias Javier para otra oportunidad que tengamos como otro tipo de investigaciones que hayas hecho te voy a estar contactando y vamos a hacer la entrevista no yo feliz me gusta mucho este tema de la divulgación científica y como te mencionaba antes también lo había hecho previamente así que bueno espero que le haya gustado a los que vieron el live y muchas gracias por escuchar tengo entendido que tienes una página creo que se llama Geoterriculas o no sí ah verdad sigan a Geosciencias para Terrícolas es una página de divulgación científica que le ponemos mucho cariño y tiempo para explicar en palabras sencillas algún tópico por ejemplo hace dos semanas salió un paper muy bueno que explica un terremoto lento relacionado al terremoto del Maule del 2010 previo y ahí empezamos a hacer infografía nos leímos el paper lo tratamos de entender y después la gente decía oye gracias como que me salvaste leerme el paper algo por el estilo pero no tratamos de ponerle mucho cariño y mucha intención siendo bien objetivos y científicos en esta página para que la puedan seguir está en todas sus redes sociales de Instagram Twitter y Facebook bacán ya saben gente a seguir a seguir para vender vale muchas gracias Javier y eso muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando esto y quisieron preguntar se agradece el día jueves tenemos otra charla con Diana Conte que es sismóloga de la Universidad de Chile así que ahí vamos a estar siguiendo con la línea de sismología y geofísica esta semana eso muchas gracias a todos y que todos tengan una bonita noche chao gracias chao chao